Saludos amigos, no les bendiga en esta hermosa tarde, que la paz de Jesús mora en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube y gracias por estar aquí también en mi Facebook. Muchas gracias, gracias, gracias. Y pues si alguien no me sabe de buscar, Panadería Paso a Paso con Sergio López. Ese soy yo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno amiguitos, ya saben que yo siempre buscando los caminos de mi Padre Celestial. Y pues para mí, mi Señor Jesús es mi Rey, mi Redentor, mi Salvador y el que me llevará allá con Dios. Él es mi guía. Él es el centro de todo mi amor. A su nombre, Gloria. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga donde quiera que estén. Bueno amiguitos, en esta tarde les traigo unas tostadas. Vamos a preparar unas tostaditas así, ricas, deliciosas. Las vamos a hacer de mantequilla. ¿Cómo la ven? Están súper deliciosas. No sé cómo la conocen en otros países, pero yo la conozco como tostadas. Ok. En México hay lugares donde se llaman tostadas. Son de harina, es pan. Ok. Vamos entonces al procedimiento. Vámonos. Ok amiguitos. Acá está. Ya no es que se me olvide. Miren. Fácil, fácil. Así sencillo. Tenemos una taza de harina. Ya sea 4 onzas o ya sea 112 gramos. Aquí tenemos media tacita de agüita. Vamos a ver cuánto se lleva. Así. Y le vamos a poner aquí, la mitad de la media tacita, o sea un cuarto. Aquí tenemos 10 gramos de levadura seca. Aquí tenemos una cucharada de azúcar. Así. Y aquí tenemos nuestra pizca de sal. No importa que vaya la sal con la levadura, no se preocupen. Eso es este, nomás es un mito que les dicen a ustedes, que no puede ir la sal con la azúcar. Eso claro que sí puede ir. Yo en mis años que tengo siempre he puesto la salita así. Ok. Bueno. Lo que no puede ir ahí es si le ponemos royal. Porque el royal si se hace borona, se hace, se hace, se hace terroncitos. Y ese sí, no, eso sí se siente muy feo cuando ya se devuelve. Porque esos terroncitos ya no se deshacen. Pero la levadura no tiene nada que ver con la sal y la azúcar. Ok. Bueno. Entonces ya aquí, miren, ya se deshizo ya la levadura. Vamos a darle 20 minutos de reposo a nuestra masita para que se repose. Y tenemos aquí 28 gramos de mantequilla o ya sea una onza. Ok. Sal y vale. Sal y vale, vale, nuez. Vamos a ver cómo nos queda con la agüita. Si no le ponemos la otra mitad. Ok. Ya. Ok. Vamos a poner, vamos a ir poniéndole. A ver si se la lleva toda, pues. Adelante carnalito, adelante carnalito. Miren, ya saben que yo les hago así de poquita la receta. Porque yo quiero que, yo quiero que ustedes vayan hasta aprendiendo bien. Ok. Cuando quieran hacer más de la receta, lo único que tienen que hacer es duplicar la receta. Ok. Ya les dije que solo la levadura es la única que va a cambiar en toda la receta. Solo la levadura. Cuando ya lleguen al kilo, saben ustedes que solo pueden ocupar de levadura 15 gramos o 10 lo máximo. Dependiendo el clima que estén. Si llegan a 2 kilos, tienen que ponerle 20 gramos. Llegan a 3 kilos, le ponen 30 gramos. Y así sucesivamente, llegan a 100 kilos, pues tienen que ponerle todo lo que es los 10 gramos de cada kilo. Ok. O sea, 10 kilos, 100 gramos de levadura. 20 kilos, 200 gramos de levadura. Por cada kilo, 10 gramos, ok. Todo dependiendo del clima. Y cuando ya llega a más, a mucho más, ahí hay que bajarle ya otro poquito de levadura. Porque ya, si el calor es fuerte, ¿me entienden? Bueno, así es como va esto. Bueno, entonces aquí. Vamos a darle su reposo, nomás estamos amasándolo. Y como les digo, les llevo así poquita la receta. Para que ustedes aprendan en su casita. Estas son unas tostadas muy deliciosas que se hacen en México. Y ahorita se las voy a... Ok. Ahí vamos. Cuando tengan, si tienen canela entera y la licúan, perfecto. Esa canela es buena para... Le da un buen sabor al pancito. Acá está mi canela. Yo tengo canela en polvo. Pero le voy a poner un poquito. Porque... Ahí está. Por la plática, ya se me estaba olvidando. Por chismoso. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, ahí está. Muchas gracias, amiguitos, por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Dios les bendiga. Muchas gracias. Saben que estamos creciendo bastante también en... En el Facebook. Muchas gracias. Hasta ahorita ya somos ya... Ciento... Ciento... Ya... Ciento... Cincuenta... Ciento cincuenta mil somos ya en... En el Facebook. Y en mi canal de... De YouTube... Estamos a... Ciento setenta y... Tres... Vamos a ciento setenta y cuatro ya. Gracias a Dios. Ahí vamos creciendo. Gracias, gracias a todos ustedes por su apoyo. Bueno, amiguitos, miren. Entonces... Ahí ya... Lo vamos a dejar. Yo lo voy a... Ya saben ustedes que... A mí me gusta... Meterlo en una bolsita. No sé por qué, pero... Le da yo más este... Le da yo más este... Confianza. Lo meto en una bolsita. Y este... Y lo meto al... Al horno así apagadito. Está tibio. Y ahí... Hombre, se pone... Se pone bien bueno. Pero tiene que ser con su... Con una bolsita nueva, ok. Miren. Así. Y así lo pongo. Y lo... Lo pongo en una charolita. Así. Por decir así. Lo pongo en una charola. Y... Así. Y lo guardo en el horno. Y ahí con el... Lo tibiecito del horno. Me ayuda a que se... Fermente mucho más rápido. Que no esté caliente el horno, ok. Es algo... Como tibiecito. Muy... Muy, muy, muy apagadito, ok. Apagado el horno. Yo le doy... Pues decir, el horno está frío. Le doy dos minutos. Lo prendo dos minutos. Y lo apago. Ese mismo vapor me ayuda. Para que mis panes... Eh... Tengan esa... Ese reposo ahí con... Con una... Se... Se... Se esponje. Igual que se crezcan. Todo así lo pueden hacer. Ok. Sale pues. Esperemos 20 minutos. Ok, amiguitos. Miren. Ahí está. Miren. Excelente. Ay, ay, ay. Ahí está. Ya solo lo despegamos. Sí. Ya nos queda. Excelente. Vamos. Como muestro... Ahí está. No miren. Aquí vamos a hacer dos piezas. Ok. Dos piececitas. Vamos a agarrar un poquito de... De manteca. Ok. Ok. Aquí las vamos a dejar... Otros... Cinco minutitos. Solo que se aflojen. Y aquí en nuestra charola... Vamos... A ponerle... Su manteca. Donde las vamos a acomodar. Ok. Aquí. Estas tenemos que espirarlas. Si las agarramos de un solo. Se puede. Pero hay que dejarlas... Un poquito que se suelten. Para poderlas estirar. Ok. Vamos a dejarlas ahí. Unos... Diez minutitos. O unos cinco. Depende como ustedes lo sientan cuando lo van a estirar. Ok, amiguitos. Ahí está. Bueno. Entonces vamos así. Miren. Ya así es bien fácil estirarlas. Ok. Le dan su tiempo. Bien. Y es fácil estirarlas. Entonces aquí venimos... A darle... El ancho que queremos. Ok. Así miren. Así. Fácil, fácil. Como ven ustedes. Estas tostaditas salen bien deliciosas. Tenemos que... Ya casi no muy... Bueno aquí ya casi no muy las hacen. Pero estas se hacían mucho allá. En varias partes de México sí lo hacen todavía. Nuestras tostaditas. Estas de... Son nuestras tostaditas. Estas tostaditas las hice de canela. Ok. Están bien. Súper deliciosas. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer. Le vamos a dar su tiempo. Vamos a darle su tiempo ahí de que se suelten un poquito. Le damos así sus... Para evitar que se haga bombitas de aire. Ok. Y... Vamos a... A ponerle su mantequita. Así. Ok. Así miren. Porque luego le vamos a poner azúcar. Ok. Y aquí vamos a... Vamos a cortarle. Vamos a... Hacer nuestras tostaditas. A ver si tenemos nuestro cortador. Acá está. Vamos a sacar tres piezas. Ok. Tres piecitas así. Y así. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así miren. Ahí está. Vamos a llevar... A nuestro horno. Así tibiecito. Y les vamos a dejar que se... Que se... Que se... Que se inflen un poquito. Y luego ya las cocinamos. Las vamos a cocinar bien bajitas. Les vamos a poner este ciento... Ciento... Cincuenta grados Fahrenheit. Lo vamos a dejar ahí por unos... Cuarenta minutos. Que se tosten bien. O se tuesten bien. Perdón. Ya sea a ciento ochenta grados. Centígrados. Por... Por unos... Treinta o cuarenta minutos. Para que quede... Bien tostaditas. ¿Sale? Así sale. Ok. Vámonos pues. Ok amiguitos. Ahí está. Vamos a ponerle... Azúcar. Miren como quedaron. Bien, bien. Esponjaditas. Ok. De esa... De esa cantidad salen... Seis tostaditas. Ok. Bueno. De canela. Ve. Vamos a cocinarla... A trescientos cuarenta grados Fahrenheit. Por treinta y cinco... Hasta cincuenta minutos. Que queden bien... Bien tostaditas. Ok. Sale pues. Vámonos pues. O ya sea... O ya sea... Ciento sesenta grados... Centígrados. Por... Treinta y cinco... Cuarenta minutos. O hasta que queden bien tostaditas. Yo les digo... Al final. ¿Sale? Ok amiguitos. Miren. Salieron... Las tostadas. Miren. Miren como sale. No hombre. Deliciosas. Miren. Bien tostaditas. Le dimos... Cuarenta minutos. Eh... Les dije que... A trescientos cuarenta grados Fahrenheit. Pero le tuve que bajar... A trescientos veinte grados. Fahrenheit. Ok. O sea que si lo... Lo cocinamos muy muy bajo. Para que no se les vaya a quemar. Ok. Le bajan por favor al horno. Y ahí están. Miren. Miren.